Si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo El primer momento en que te vi Hace tiempo te buscabas Ya te imaginabas Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos lloró El silencio Y nos miramos fríamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Ni tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscabas Y hace tiempo te buscabas Ya te imaginabas Y te imaginabas Te amo Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscabas Ya te imaginabas Y te imaginabas Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo Gracias Te amo 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 Te amo